LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa que cruza el charco y nos vamos a Chile. David Tomás, ¿me acompañas? Claro que sí, nos vamos a Chile y nos vamos al espacio también. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues menuda parada técnica que vamos a hacer en Chile para luego despegar hasta el espacio. Que sin duda yo creo que más de uno le gustaría acompañarnos ahora mismo a ver lo que es el planeta Tierra al ver al ser humano desde otra perspectiva, a ver si de alguna forma sabemos poner, no sé, otro tipo de remedio a toda esta situación extraordinaria que nos toca vivir, sin duda. David Tomás, como siempre, pues antes de recibir al que no es el que es nuestro invitado de hoy, pues necesitamos saber cómo prosigue este reto líder que tanto da que hablar y que la gente evidentemente pues ya no solo lo está llevando a cabo sino que además comparte contigo sus experiencias. Sí, exacto. La verdad que estoy sorprendido por el éxito que está teniendo. Son varios miles de personas que están siguiendo el reto líder, bastante gente que me escribe cada semana, ¿no? Y que, bueno, que les gusta esto de tener un reto y de pensar en cómo son ellos como líderes. Y esta semana el reto, fíjate que es un reto un poco de casi casi de compasión, ¿no? Porque a veces en nuestro día a día, cuando nos toca liderar, nos encontramos la clásica persona pues que está enfadada, que tiene una actitud negativa, que pone las cosas difíciles, o por ejemplo las redes sociales mismo, ¿no? Que tú publicas algo pues con toda la intención del mundo de intentar ayudar y llega alguien y te hace un comentario de hater total. Y lo que propongo esta semana es cambiar nuestra mirada. Es decir, oye, muchas veces cuando vemos a alguien pues que tiene esa actitud, solemos mirarlo desde un punto de vista de, oye, ¿qué problema tiene? ¿Qué le pasa a esta persona, no? ¿Por qué está con esta actitud? Y en lugar de tener esta mirada un poco más de confrontación, tendríamos que casi tener una mirada más compasiva y decir, oye, pues quizá esta persona está pasando un momento complicado, quizá esta persona, oye, pues tiene un problema personal o una dificultad o no sabe gestionar emocionalmente este tema y más que enfadarme con ella, voy a ser compasivo, voy a intentar entenderla, ¿no? Y acercarme desde un approach distinto que sea más constructivo. Así que se trata de no enfadarnos con nadie, ponernos en el lugar de la otra persona, ser compasivos y eso seguro que nos hace mejores líderes. Desde luego. Verlo todo en perspectiva que muchas veces nos hace más que falta y sobre todo ese sentido, ese sentimiento empático y de apertura de miras, ¿no? Porque siempre puede ser que esa persona tenga la actitud que tiene por algún otro motivo que se nos escapa y que a lo mejor charlando pueda que esa persona se explique y se quite un peso de encima, vete a saber. En todo caso, gran reto líder de nuevo, ya lo sabéis. Apuntadlos todos y sobre todo, como bien comentaba David, es importante que le deis feedback, que realmente comentéis cómo os repercute en vuestro día a día aceptar estos retos y cómo os está ayudando, sin duda. Muy bien, pues ahora vamos a recibir al que es nuestro invitado de hoy, como decíamos, en semidirecto. ¿Por qué no decirlo de alguna forma? Vamos a echarle magia al tema. Dimitris Bauntolos, ¿cómo estás? Muy buenas, Edu, David. Encantado de estar con vosotros desde el Cono Sur, en este caso. Desde luego, bienvenido. Y primero, saber cómo estáis tú y la familia. ¿Todos bien? Todos bien. Estamos atentos a la evolución, pero todo funciona bien. Bueno, nos comentabas un poquito por encima, antes de empezar, cómo se está viviendo la situación en Chile de todo esto. Y al final, pues, es un poco, como vais un poquito por detrás de lo que vamos viviendo por aquí, por Europa, ¿no? Pero que al final es más o menos parecido. Efectivamente. Los mismos protocolos. O bien dices, unas semanas por detrás y un país más pequeño, aislado. Y eso a veces le da determinadas características, ¿no? Tenemos los desiertos, los glaciares, el mar, la montaña, ¿no? Y cualquier virus para bien o para mar también tiene una dinámica diferente de propagación. Pero, bueno, siguiendo protocolos y muy pendientes a cómo van. Bueno, en todo caso, un fuerte abrazo a Chile, a los oyentes que tenemos allí, que no son pocos, y a toda su gente, que además tienen un país absoluto y completamente maravilloso. Sin duda. David, empezamos con la pregunta ya. Vamos al lío. Dimitris, dinos qué es para ti un lunes. ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Bueno, pues quizás porque uno es workaholic o apasionado con lo que hace, y esa es la suerte, ¿no? De mis últimos trabajos. El lunes es un día que arranco con ganas y con fuerza, ¿no? La etapa de los últimos meses en cuarentena, los lunes, los domingos, los viernes, son a veces muy parecidos cuando uno está en casa, ¿no? Pero en un contexto normal, los lunes son un día de pisar el acelerador, empezar a construir lo que durante el fin de semana, con otro ritmo, uno se pone a pensar y cree que puede hacer y a intentar dejar huella, ¿no? No soy de las personas que arrancan la semana con la nostalgia del fin de semana. Utilizo las horas de ocio al máximo con la familia, con los hobbies, pero el lunes arranco con fuerza y a veces se me hace corta la semana. Maravillosa reflexión, David. Cuando quieras vamos a ahondar en los inicios de nuestro invitado de hoy. Exacto, oye, pues vamos a entrar en detalle de tu juventud. Tú estudiaste ingeniería civil. Cuéntanos un poco cómo empiezas profesionalmente, cómo también, cómo te veías, ¿no? El joven Dimitris, ¿no? Que sigue siendo joven, ¿eh? Pero no sé, pongamos el adolescente, ¿no? Pues oye, ¿cómo te educó tu familia? ¿Qué valores te transmitió? Y luego, bueno, ¿qué te llevó a estudiar, pues esto, ingeniería civil? Y luego, ya iremos hablando, ¿no? De dedicarte al mundo del espacio y de la aeronáutica. Pues, mira, yo me crié en Granada. Soy de una familia en la que mi padre griego emigró relativamente joven. Mi madre, Jénens, que acabamos viviendo en Granada, en el sur de Andalucía, con los oyentes internacionales. Y siempre fui una persona muy curiosa, ¿no? Con unas ganas de aprender bárbaras, con ganas de probar, haciendo preguntas y reflexiones, ¿no? Que a veces eran difíciles de responder y con ganas de involucrarme en proyectos que tuvieran capacidad de impacto, ¿no? Y tuve la suerte, bueno, de encontrarme justamente en Granada con una carrera que incorporaba algunas de esas claves o de esos retos, ingeniería civil o ingeniería de caminos, como se denomina en España. Y no tenía una tradición, ni familiarmente, ni muchos conocidos que hubieran tenido vínculo a esa carrera. Era consciente que del resultado de la misma uno podía llegar a construir presas, podría resolver problemas de transporte, podía abordar problemas sociales desde una óptica muy interesante y generar legado, ¿no? Porque un puente, un nuevo sistema de infraestructuras, una presa, bueno, acaba modificando el territorio y generando impacto a nivel sociedad, ¿no? Sabía que era complicada, como muchas de las ingenierías, que eso habitualmente te ayuda a esforzarte, ¿no? Y al término resiliencia que está de moda, ¿no? El no venirte abajo tras suspender una asignatura, la suspendí como otros muchos, e intentar optimizar tu tiempo, ¿no? Y ser eficaz a la hora de aprobar y esforzarte, y luego resolver problemas, ¿no? Tan parte de los problemas de la ingeniería estaban aún por resolver o por mejorar y la verdad que fueron unos años muy interesantes con una capacidad de interactuar con profesionales que hoy, ¿no? Pasados los años de universidad, pues, sigo admirando gente con una capacidad bárbara y unos años muy intensos que me fueron fraguando como profesional. Yo siempre digo en algunas ocasiones cuando acabé la carrera y lo más difícil quizás lo había hecho en ese momento, ¿no? Aprobar y tener el título y el resto de la vida profesional quizás iba a tener otras dimensiones, ¿no? Más de trabajo en equipo, más de red, porque hasta ese momento ha cambiado gran parte los modelos educativos, ¿no? Sobre todo las ingenierías, era muy individual, ¿no? No había tanta colaboración y era un reto casi personal con el modelo de educación. Y cuéntanos tus primeras experiencias profesionales, ¿qué es lo que hiciste, no? Y cómo sigues avanzando, ¿no? Porque tu carrera, ahora iremos comentando, pero está llena de logros profesionales, así que vamos a hablar de ellos y también de todo lo que has aprendido por el camino. Bueno, muy diversos retos, entornos, contextos, algunos denominadores comunes. Me atrevería a decir que el transporte, la movilidad, a diferentes alturas, luego lo comentaremos. Empecé en el 2001, un año antes de terminar la carrera, casi hace 20 años, 19 años en México. Tuve la oportunidad de trabajar para una constructora concesionaria, justamente en el área de concesiones, durante unos meses. Coincidió con el famoso, las torres gemelas, ¿no? Nos tocó allí, además lo viví en primera persona porque teníamos empleados trabajando en entornos que quedaron sellados, Y fue la verdad que un shock que todavía recuerdo como si fuera ayer y a la vuelta de ese periodo de prácticas, bueno, pues finalicé la carrera y comencé a trabajar en el sector de la ingeniería, de la ingeniería civil, trabajando en un estudio de ingeniería, en este caso en la ciudad de Sevilla, también en Andalucía. Cubríamos un amplio espectro de proyectos, desde proyectos viarios, proyectos de conducciones, proyectos internacionales, y, bueno, empecé como un ingeniero del área de infraestructuras, diseñando un montón de sistemas, en aquel entonces, pues, ya bastante sofisticados, de soporte informático, ¿no?, para trazar, para tener acceso a los planos, para delinearlos, para un montón de procesos, y en esa primera etapa, pues, creo que configuré el músculo del Rigolar a la hora de cumplir plazos y a la hora de entregar, ¿no? Cuando tenías un proyecto que se entregaba en día y fecha, que al final era el resultado de 40, 50 personas, en aquel entonces se entregaba en armarios repletos de planos, literalmente armarios de 100, 200 tomos, y todo tenía que cuadrar, todo tenía que sumar, y cualquier coma, cualquier punto, podía significar, pues, que la oferta no fuera competitiva o que el proyecto no fuera viable, fue una etapa muy intensa, dos años, con una responsabilidad creciente, y, bueno, la base, yo creo que, de ese pozo de esfuerzo a la hora de entregar algo con fecha y con hora, ¿no? Tuve la inquietud de seguir formándome, y a los dos años surgió la oportunidad de participar en un Executive MBA en Madrid, era el primero que se celebraba específico para el sector transporte y construcción con ingenieros civiles como únicos participantes, y, bueno, me sumé al reto, también intenso, de trabajar y seguir formándome durante dos años todos los fines de semana. Hubo momentos complicados para compaginar vida social, para intentar también escapar de eso, pero, bueno, la verdad que lo recuerdo con muchísima satisfacción. El perfil de los participantes era mayor en edad, yo tenía veintipocos, y era casi como una brecha de unos diez años, que a nivel profesional es muchísimo, y eso yo creo que me aceleró, en cierto modo, la capacidad de tener una visión más amplia o más transversal de la empresa, a través de las experiencias de mis compañeros, y el chip de cambiar un poco el patrón, salirme de la vía convencional de ingeniero civil, se prendió en esa etapa, ¿no? He pasado esos años, me hacía más de pararme en el momento que queráis, porque... Sí, te iba a preguntar, te iba a preguntar, Dimitris, tú te conviertes en el vicepresidente más joven de IAG, que esto se dice pronto, ¿no? Pero IAG es, si no, la empresa más importante, una de las más importantes del sector de la aviación, y director español en el año 2012, cuéntanos cómo se llega a esto, ¿no? ¿Qué hiciste? Y luego también esos aprendizajes que tuviste, ¿no? Oye, ¿cómo cambias ese rol técnico a ese rol de liderazgo, no? Cuéntanos lo que tuviste que aprender. Bueno, pues hubo un cambio importante, que fue el conocer la empresa en muchos ámbitos, el proyecto de inauguración del aeropuerto de la T4, yo creo que fue el punto de inflexión, tuve la oportunidad años más tarde, lo que os comentaba antes, de participar como consultor en ese asesoramiento, un asesoramiento atípico, porque nadie había hecho un proyecto similar en la historia, y menos migrándose en una noche, ¿no? Un modelo, si me apuras, un poco quijotesco, que finalmente funcionó, pero que hasta el último momento tenía mil flecos que tener en cuenta, y bueno, pues tuve la oportunidad de interactuar con los ejecutivos en aquel entonces de AENA, de muchas constructoras que estaban trabajando, de Iberia, y al terminar esa colaboración, me ofrecieron incorporarme en Iberia, donde estuve 10 años, y tuve la oportunidad de pasar por una evolución de puestos de gran responsabilidad y de no menor impacto, ¿no? O sea, fui el director del aeropuerto por parte de Iberia más joven, un entorno complicado, con 5.000, 6.000 empleados bajo mi responsabilidad, y luego tuve, pues, la oportunidad de evolucionar hacia el puesto que mencionabas, vicepresidente de experiencia de cliente, con múltiples responsabilidades, y la verdad es que el reto fue un reto interesante, porque al final estábamos hablando, veis que la cuarentena tiene, lo que si tuvierais la cara veríais, es súper interesante, tengo a mis dos niñas pequeñas corriendo alrededor de mí. No, por eso no te preocupes, porque estamos todos en igualdad de condiciones también, ¿eh? Ha caído una, no ha pasado nada, a los radio oyentes os digo, no ha pasado nada, sana y sana. Todo el mundo está bien. Está corriendo alrededor, ¿no? Y fue una etapa, bueno, pues, a pesar de la edad, yo creo que cada vez menos es un hándicap, tenía 32, 33 años, tener una responsabilidad transversal en el grupo, estar en una etapa crítica de transformación de muchas de las empresas del grupo, de Iberia, de British Airways, de acoplarnos, ¿no?, al modelo de funcionamiento del equipo inglés, pasar la etapa, ¿no?, de fricción que toda fusión tiene, ¿no?, y entender que hay ventajas y oportunidades en las que sacar partido, a lo mejor, de cada una de las áreas, tanto del espíritu anglosajón como del espíritu, pues, español, y, bueno, la verdad es que lo recuerdo con cierta nostalgia, porque fue muy intenso, pero a nivel personal, un crecimiento en todos los sentidos. ¿Y cómo gestionas esa presión, no?, porque, oye, con 32 años, un puesto de tanta responsabilidad, ¿no?, una fusión. ¿Tuviste algún momento de duda o tienes, o no sé si puedes compartir, cómo gestionas esa parte más emocional del liderazgo, no? O sea, es una buena pregunta, porque durante muchos años, una hora mirándolo con nostalgia o retos similares a posteriori, empieza como a escanearse, ¿no?, es decir, cómo actuaba, por dónde liberaba la tensión, en qué momentos me podía llegar a bloquear, ¿no? Yo he sido una persona, y lo sigo siendo, ¿no?, y es algo que aquilato casi como un tesoro personal, que en momentos de crisis o en momentos de conflictos, y los teníamos a miles, mantiene la calma y aunque tenga internamente, bueno, pues, mis dudas y mis tensiones, transmite o es capaz de transmitir al equipo confianza, ¿no? Quita que uno tiene dudas y son sanas y son realmente a veces necesarias, ¿no?, para calibrar las decisiones. Pero habitualmente, mi cabeza era mucho más serena o tiraba del resto de las partes del cuerpo, ¿no? Y hubo un momento en la etapa en la que estaba como director del aeropuerto de Barajas, crisis de todos los tamaños y calibres que llegué a tener hasta un colapso físico, ¿no? Por horas, por intensidad, por noches, por un montón. Tuve momentos en los que me subía la tensión y no era consciente, pensaba que era presión, el cuello y tal y cual, y en algunas ocasiones tomé la tensión y no era una tensión normal. Y ahí tuve que aproximarme de otra manera a cómo afrentar. O sea, en el momento que empezás a tener tensión, hacer un release, incorporar el deporte en la vida, ser muchísimo más consciente de la importancia, aunque pueda parecer algo un poco naif, de la alimentación. O sea, si la cabeza tira y tu cuerpo no responde, tienes que equilibrar esa ecuación. Tu cuerpo tiene que estar mejor que nunca en un puesto de liderazgo y la alimentación y el deporte son factores muy importantes. Relativizar los problemas, ser capaz de poner énfasis en aquello que tiene tamaño y eso es algo muy importante. Cuando tienes que resolver problemas todos los días, tienes que inmunizarte muy rápido a determinadas decisiones que no es que automatices o que te vuelvas un indolente, pero que tienes que darle su justa medida. De otro modo, uno acaba siendo empático en positivo y en negativo con todo lo que le rodea y no es capaz de mantener ese tono o ese ritmo con intensidad. Fantástico. Oye, y luego llega un momento que decides unirte al proyecto Zero to Infinity liderado por José Mariano Ordiales que además estuvo invitado hace ya, yo creo que fue hace dos o tres temporadas, diría que tres temporadas, el capítulo 78, a los que no lo hayáis escuchado, es una gran entrevista, pero además está bien escucharte a ti, cómo viviste este proyecto, cómo consigue José Mariano convencerte para que te unas, ¿no? y bueno, cómo lo veis porque sigues vinculado al proyecto. Sí, bueno, fue fácil que me convenciera, yo con José Mariano tengo una relación especial y espacial, nunca mejor dicho, desde jóvenes, los dos somos granadinos, ¿no? Eso es algo que siempre une, el granadino es la diáspora, ¿no? Él acabó en Barcelona, pasando por un montón de sitios y yo exactamente igual y éramos amigos desde niños, esquiábamos juntos, hacíamos deporte juntos y nos habíamos dado seguimiento y desde la distancia seguía sus pasos el proyecto y un momento muy importante en el 2015 en el que el proyecto tomó otra dimensión, coincidió posiblemente con la entrevista que le hicisteis, ¿no? La encrucijada a la hora de cambiar el modelo de negocio, estructurar la competencia, compañía de un modelo pues quizás más profesional propio de la etapa en la que ya se encontraba y vimos una oportunidad única de incorporar un nuevo modelo que era el del micro lanzador de satélites que tenía una oportunidad muy interesante y había un apetito a nivel global de los fabricantes de satélites y, bueno, calibramos dónde podía aportar, en qué áreas podía dar soporte y estuve como chief operating officer durante tres años hasta que me vine aquí. Lo compaginé con una función que también fue muy positiva en cuanto al intelectual exchange y el conocer problemáticas a nivel global que fue el estar como global advisor de la consultora McKinsey y me ofrecieron estar en exclusiva con ellos como advisor en la división TTL Travel Transport and Logistics y, bueno, pues compaginaba 10, 12 días al mes y tirando también mucho los fines de semana y me llamaban de proyectos en Japón, en China, en Sudamérica, de todo tipo, principalmente de transformación digital o de experiencia de cliente o de usuario y fue una experiencia imposible de olvidar, unida a la de el espacio que nos dio un network y una capacidad de impactar en un negocio que no tenía muchas referencias y no sigue teniendo tampoco en España mucha tradición, ¿no? En una empresa privada, espacial, financiada de manera privada y con proyectos pues como los que estamos viendo de SpaceX pero con la humildad de estar a años luz es algo único y lo sigue siendo. Sin duda. Oye, cuéntanos ¿cómo vives tú el COVID tú con la experiencia de transformación digital, de experiencia de cliente? ¿Cómo crees que va a afectar a las empresas? ¿Qué cambios vamos a ver? Porque, claro, hay muchas empresas ahora planteándose diciendo oye, ¿por qué no hicimos esto antes? O sea, ¿por qué no nos hemos preparado cuando todos sabíamos que esta transformación iba a llegar tarde o temprano? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo sientes que va a ser este cambio desde el punto de vista de las empresas? Bueno, pues va a afectar de manera radical y a los cimientos de muchos negocios sin margen para la discusión. ha convertido lo estratégico en táctico, ¿no? Medio en broma, medio en serio, ¿no? Todos hemos recibido, visto el meme de quién ha contribuido más al cambio en la transformación digital en tu empresa, el CEO, el CEO, el CDO, el COVID, y obviamente pues todo el mundo, el COVID es el que ha cambiado la agenda. Va a seguir habiendo diferentes velocidades y posiciones dentro de la compañía, las que se sentían digitales, las que eran TED Core, las que no identificaban el área de sistemas o el área digital como una función, sino como una capacidad a distribuir en toda la compañía, hoy sienten que la velocidad les obliga a ser mucho más tácticos y mucho más ágiles para implementar cambios y aquellas que estaban más apalancadas en modelos tradicionales, bueno, pues se han visto obligadas a hacer el cambio y el problema son las transiciones. Cuando impones una transición y la transición tiene poco margen para hacerse de una manera estructurada y ordenada, hay momentos en los que gente se queda descolgada, en los que uno puede perder el rumbo y más si estamos todos deslocalizados, porque una transformación de este tipo se podía haber vivido estando todos en la oficina y es otro el contexto, puede explicar las cosas, pero está tocando todas las áreas de las compañías, de las compañías en sentido amplio, compañías, sus partners, sus proveedores, sus stakeholders, la relación con los clientes, se están abriendo nuevas oportunidades para algunos sectores increíbles, veíamos hace unos días como en Estados Unidos el crecimiento de las ventas online en apenas 8 semanas ha subido 12, 14 puntos porcentuales más que en los últimos 10 años y eso es solamente la punta del iceberg, hay mucha gente que va a desapalancar posiciones que van a impedir volver al modelo anterior y hay una de las reflexiones con la que yo me quedo es que somos animales de costumbre, los humanos y tenemos la tendencia sana o insana a veces del momento que la presión cede volver a nuestros hábitos, cuando evolucione la situación del COVID y tengamos una vacuna y el contexto nos obligue a volver a una cierta normalidad, ¿cuánto va a quedar como rédito de esta transformación acelerada? ¿Qué prácticas, qué hábitos, qué nuevas dinámicas, qué herramientas se van a consolidar para bien de cada vez las compañías más eficientes, más ágiles, más fluidas, mucho más resilientes? Pues algo que no está resuelto y que todo el mundo está intentando decodificar de un modo oportunista en algunos casos, de un modo radical y profundo en otros porque saben que es la quizás primera y última oportunidad de poder adaptarse a esta crisis y a las futuras crisis y realmente un contexto único para los gestores y lugar a dudas. Exacto, estamos viviendo unos momentos únicos y hay que ser conscientes de ellos, intentar aprovecharlos. Oye, hay una cosa que no entiendo. Dimitris, tú tienes una posición o tenías hasta hace nada que eras el Chief Digital Officer también de la compañía más importante en Latinoamérica, la compañía aérea, en la TAM en este caso y decides irte, decides emprender un nuevo rumbo cuando para mucha gente sería, oye, este es el trabajo soñado, estás en un sector, bueno, que ahora está tocado, pero un sector de los más interesantes del mundo y lanzas, bueno, te unes a un proyecto, cuéntanos cuáles son esos retos y qué es lo que queréis conseguir, ¿no? Pues, como bien dices, a finales del año pasado todavía no existía el COVID, ¿no? Tomé la decisión de manera ordenada de pasados dos años que era prácticamente el mandato inicial que teníamos aquí en la TAM de integración de todos los activos digitales y acelerar la transformación y, bueno, hablando con el CEO y tras una operación que tuvimos en la que se incorporó Delta y era parte de la hoja de ruta, pues, cerrar la etapa, O sea, cerrar las etapas en el momento adecuado sintiéndose uno conforme con lo que ha aportado, ¿no? Y generando esa transición es muy importante. El COVID vino en marzo aquí y ha tenido consecuencias trágicas, pero, bueno, yo en diciembre tomé la decisión de salir y lanzarme a una aventura que estaba inicialmente relacionada con un grupo que hemos activado hace apenas unas semanas de manera pública y es el Cross Innovation Strategy Group liderado por Omar Hatamlep, que es el ex Chief Innovation Officer de NASA y la intención que teníamos con ese grupo que era parte del proyecto en el que me sumé como Executive Deputy Chairman era el integrar la visión y la capacidad de aportar ideas de una manera cross industry, algo en el que Omar cree muchísimo y en el que yo también creo muchísimo y es en un contexto de crisis nos ha venido lo del COVID y os podéis imaginar las mejores ideas o las ideas con más capacidad de poder transformar o de poder tener un impacto mucho más efectivo son ideas que a veces no son convencionales no siguen un pensamiento inlineal no siguen una visión incremental de la técnica y en este grupo lo que pretendíamos era con una visión transversal invitando a profesionales de diferentes disciplinas background visiones poder propiciar un diálogo en el que frente a un reto concreto empezamos a trabajar con el reto del COVID poder poner sobre la mesa soluciones diferentes que algunas podían tener el factor económico como limitante otras podían tener las limitaciones técnicas que no había suficiente evolución pero en definitiva eran visiones ópticas perspectivas no convencionales y tuvimos la oportunidad después de un mes y medio de trabajo intenso con 70 profesionales increíbles a nivel mundial ha sido un lujo trabajar con con profesionales del mundo de la academia del mundo de la empresa del mundo de las instituciones de las ONGs acabamos publicando nuestro primer reporte le pusimos como nombre después de mucho debate Never Normal pensamos que ahora está muy de moda hablar sobre New Normal y cuál va a ser ese nuevo paradigma pensamos que el nuevo paradigma es que tenemos que ser más fluidos y que la normalidad no va a ser un referente porque en un mundo dinámico con cambios amenazas riesgos que van a estar siempre presente el estar actualizándote te hace dejar atrás la normalidad y evolucionarla de manera continua y bueno sigo colaborando con ellos abierto a otra serie de proyectos que estoy analizando y muy vinculado a esta NGO que hoy ha empezado por el informe del COVID y está creando una plataforma para hacer su meet de ideas pero tenemos varias temáticas que vamos a intentar abordar en los próximos meses con una dinámica similar fantástico pues aquí tenéis unos retos muy interesantes los tenemos todos pero seguro que vosotros vais a poder darnos mucha luz a las empresas a las personas y también a los gobiernos que también les hace bastante falta estas ideas para avanzar y ¿cómo te imaginas tu futuro? Dimitris ¿dónde te ves? porque has tenido una trayectoria a nivel profesional meteórica tienes pues esto una estás en diferentes boards has trabajado en compañías de primer nivel ¿qué es lo siguiente? ¿dónde te ves Dimitris? pues esto en 10 años en ese periodo que decías oye en 10 años pasan muchas cosas a nivel profesional ¿cómo te ves tú? Bueno lanzo lanzo el 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 periscopio el catalejo a 10 años desde ahora sabiendo que la incertidumbre nos rodea y me gustaría verme en un entorno que tiene capacidad de cambio y eso lo he analizado mucho en los últimos meses he tenido capacidad de darle vueltas a donde me quiero ver o donde creo que debería de verme para sacarle partido a mis limitadas capacidades o a mis skills considero que mi etapa va a seguir manteniéndose en el entorno de una de una empresa con proyectos globales una gran corporación que tenga el reto de o transformarse o de generar impacto a través de la tecnología en un entorno global he llegado a la conclusión de que necesito que en el mundo de las startups he disfrutado muchísimo por mi propia forma de influenciar o de gestionar me siento más cómodo soy más efectivo cuando tengo ya una infraestructura a mi alrededor capacidad de catalizar o de favorecer que los cambios tengan más escala no me da miedo y esto es algo pues que creo que valoro después de muchos años abordar el reto de ubicarme en Tokio en Vancouver o en Johannesburgo the world is my footprint y a partir de ahí intentar compaginar algo que no es fácil esa curiosidad desmedida que se involucra en el día a día en el trabajo con el equilibrio de una familia incipiente tengo dos hijas pequeñas la última nació en cuarentena y sigue en cuarentena o sea que me ha tocado hacer con una vida muy diferente a la nuestra y ese equilibrio es parte del reto me gustaría saber o seguir equilibrando esa relación trabajo ocio y familia y dando lo máximo por cumplir proyectos complicados a escala y globales seguro que sí pues te iremos te iremos siguiendo que los que no le sigáis ya o yo os animo a que le sigáis en LinkedIn en Twitter que está comparte siempre información muy interesante así que que seguro que con todo lo que nos vas compartiendo nos ayudas a entender mejor hacia dónde va este mundo desde luego y además sobre todo quedarnos con con el temple con este saber mantener la calma como nos has contado dentro de tu trayectoria profesional profesionales de tu talla nos hacen mucha falta yo creo en los tiempos que corren por lo tanto suerte en parte tenemos que evidentemente pues tu talento esté al servicio de una situación que esperemos que de alguna forma o otra pues vaya mejorando y luego también pues todas las oportunidades que se están dando ante una situación de crisis como aquí siempre defendemos está claro que no es una situación fácil pero que hay pues oportunidades y hay que saber encontrarlas obviamente y que te pillen trabajando si puede ser y luego enhorabuena también por esta paternidad que al final también no dejan de ser unas personitas que arrojan mucha luz a toda la oscuridad quizá que nos rodean y también mucha energía ¿verdad? sin duda muchas gracias a vosotros enhorabuena por la trayectoria de vuestro programa todo un hito los tiempos que corren estar a punto de cumplir los cinco años os seguimos desde la hejanía con interés y con fidelidad y muchos años más a futuro sin duda muchas gracias Dimitris muchas gracias Dimitris nos queda la última pregunta que es ¿a ti quién o qué te inspira? ¿a ti qué te ha servido de fuente de inspiración y de esta trayectoria tan exitosa? me inspiran las personas que me hacen dudar que me sacan de mi forma de confort me inspiran los debates profundos estructurados los debates soportados por información y me inspira puede parecer un poco también naif la belleza o sea la estética en todas sus formas y en todas sus expresiones es algo que me hace vibrar y que intento también asumir en todo lo que podamos hacer no solamente hay que impactar hay que impactar con un sentido estético y un sentido visual importante todo eso unido en un cóctel imposible de beberse de un sorbo hace que admire a mucha gente por lo que dice por lo que hace o por cómo expresa esa visión estética Fantástico fantástico David pues bien ya sabéis que en este caso pues Dimitris estaremos muy alerta como comentabas antes de todas estas novedades todos estos proyectos te volveremos a invitar no sé de aquí cuántos años será en todo caso cinco han pasado muy rápido David ¿verdad? yo creo que somos un podcast adulto ya exacto sí 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 ya tenemos una cierta experiencia en esto con una cierta edad podcastil o como se como se llame bueno en todo caso habrá que soplar vela aquí la gente que esté que esté muy atente en redes sociales que a lo mejor que para la quinta temporada también aguardan bastantes sorpresas yo creo que que la gente y a nuestros amigos los los inspirados como los hemos llamado ya como los hemos tildado que yo creo que es una forma muy bonita de definirnos a todos los que formamos parte del universo de Lunes Inspiradores los inspirados soplaremos una gran vela de estos cinco años en esta quinta temporada que empezaremos en nada y que evidentemente esta cuarta ha pasado volando y evidentemente también de una forma muy especial cuidaros mucho los dos Dimitris cuídate muchísimo tú y tu familia David nos hablamos en breve y a todos los que nos escucháis agradeceros infinito que como siempre estéis ahí al otro lado dando like comentando dándoos vuestra opinión y además todos estos estos inputs todo este feedback que nos dais que tanto para bien como para mal hacen que este podcast crezca y que evidentemente merecen que a todo el sentido del mundo porque Lunes Inspiradores es porque estáis al otro lado escuchando muchísimas gracias a todos esto es Lunes Inspiradores cuarta temporada suscríbete a nuestro canal de Youtube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores ¡Gracias! Lunes Inspiradores Gracias por ver el video.